En Titawas Con niebla Niebla de Londres Buen día Titawas, de nuevo Esto se pone feo Está un poquito cerrado Camino de los arrieros Hacia la loma del águila Parece que se haga agua Lo de ahí abajo Parece agua Muy bonita es esta senda Nos matamos de bosque Aquí es donde está la perea El otro día Algo mal que te has metido Por todo el barranco Mar de nubes ahí abajo Una mierda, no, esto es mojado No me lo bajo ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees que se coge en mojado? Ah Hoy vas a inspirar Este era el bueno Y creo que hay otro más a la derecha Ya me parece a mí Después de esto Espero que no se vaya Porque como se vaya me voy a pegar un guarrazo Quiero que te cagas, hermano No sabía que hay al mirador de la pedra esa Por aquí Este de aquí se llama la tañadilla Esto es la ermita de San Gregorio Esto de la derecha es el barranco de Raga Casita de campo Vamos por esta sendita que no se sabe lo que es Bordeando el matutano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Izquierda a 90 grados Sí, señor Muy cólico, muy cólico, tío Muy bonita Castillo de la Cabrera, no sé qué Este era 10 Marca por ahí Camino de Benacaltazara Toda la derecha, barranco del Regajo 1002 de altura Finca Benacatazara Este era el Benacatazara este Real Armando Serrano Hola Este sería el que estaba suelto por allí El otro Hola, mis chicos ¿Qué pasa? 1105 Ay, ese pueblo raro que nunca me acuerdo del nombre Una zeta hay aquí Según el GPS aquí hay un montón de caminos No hay ninguno 1201 Buena vista desde aquí, ¿eh? Esa es la que salimos, que subimos por ahí La senda zigzagueante El mojón El mojón Hum Un... 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 Ok organised ¡Suscríbete! Estaba escondida, no te había visto, cabrón. Esta senda es una pasada, eh. Es una pasada de senda, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos a romarnos! ¡Suscríbete! ¡Ahí está el giro por detrás del árbol! Ya no sé qué de la yegua, la patada de la yegua. Ya tenemos bajo la fuente de lontana. ¡Vamos! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Vamos! ¡Quitagua, fuente de lontanar! ¡Quitagua, fuente del bar Ruejo! ¡Jrícate! Y suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Quejamos! las abres y las cierras, las abres tú solo, ves las abriendo qué pasada de sitio macho, esas curvas de ahí me encantan una pasada como tienen eso de arreglado y de bonito espectacular este trozo es que es una auténtica pasada que es una auténtica pasada que es una auténtica pasada esto que era una charquita chiquitina, aquí donde están las piedras vamos a tirar izquierda hoy porque en teoría es por arriba esta es la más rebujada este viene otra, si, si aquí a la izquierda hay otra, fuente de lontanar fuente de que? esa es la del hacha 50 minutos, GR37 debe de estar por aquí, míralo, por aquí es nos va a tocar subir después ese nos va a tocar subirlo por aquí, tío vale, ya has visto bastante no, pero aquí nos vamos a hinchar a empujar a la bella vuelta, que hay ahí un barrancaco pino, cañada, barriga senda de la cañada barriga mirador de la loma no, no, no 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 qué bonito uh, 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 tizaguas ahí bajo aquí a la derecha están tizaguas mirad, mirad, qué cortados hay ahí ahora aquí es tramo de sube-baja de Pedruzcal la zarza este de la izquierda es el camino que va al puente este de la venta de llover, tío no 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 ¡Qué bonito! Igual se ha bajado por ahí Nos han puesto una piedra aquí Puente a la zarza El otro día, ahora nos pasamos por aquí y no vi ni los carteles esos Bien, despedida de la ruta Saludos al del bar Que dice que no tenía comida Y ha sacado comida para todo el mundo menos para nosotros ¡Gracias!